Un documento hacia el órgano de control interno del regidor Paulo Beltrán sobre un posible robo sistemático ha puesto en aprietos a la Municipalidad de Huancayo. Más de 183 mil soles se habría depositado de manera irregular en las cuentas de la empresa S&B Contratistas y Consultores Sociedad Anónima Cerrada como parte del contrato número 20-2019 por la compra de cemento Portland que hasta la fecha no ingresa a los almacenes de la Municipalidad. Solo se habría hecho la entrega por el monto de 12 mil soles. La casualidad es que este proveedor que por primera vez se presenta a la Municipalidad gana un proceso electrónico y finalmente se comete el delito justamente con ese proveedor que es de Lima y de San Juan de Luría. Personal de contabilidad de la Municipalidad de Huancayo descubrió dos depósitos irregulares, uno por 36 mil 935 soles de fecha 18 de junio del 2019 y otro por 146 mil 64 soles de fecha 21 de junio del mismo año. Depósitos que se hicieron por transferencia a través del Código de Cuenta Interbancaria de la empresa que sospechosamente viene incurriendo en incumplimiento de contrato. De igual manera estamos alcanzando toda la relación de trabajadores que trabajan en todas estas áreas. De igual manera ya tienen encargado al proveedor, al proveedor ya ha sido denunciado y nosotros esperamos que pronto puedan citarlo o capturarlo para que empiece ya a brindar quienes se han corrido con ellos. Y el otro aspecto es que también después de haber identificado a todos los trabajadores que estén inmersos, ellos están también sugiriéndonos que cada uno de ellos pueda pasar por el bolígrafo. El alcalde Henry López aseguró que este hecho se habría dado por malos trabajadores, anunciando una auditoría y denunciando a los responsables. El alcalde Henry López